Esto va al mar. ¿Y te vale el mar Mediterráneo? Sí, me vale. ¿Por qué? Porque Benidorm está en el Mediterráneo. El Mediterráneo, puta madre, y además Carlitos será de Barcelona. Por una vez en la vida no seas mula y haznos caso, Cari. Solo te pedimos un mes. Soy muy blanda, ¿eh? Ya, soy demasiado blanda, ¿no? Domingo, ¿qué haces? Qué asco, hijo. Yo no sé tú, pero el niño o va a la playa este verano o te hace una matanza en el McDonald's. Yo no sé tú, pero el niño o va a la playa este verano o te hace una matanza en el McDonald's. Yo no sé tú, pero el niño o va a la playa este verano o te hace una matanza en el McDonald's. Yo no sé tú, pero el niño o va a la playa este verano o te hace una matanza en el McDonald's. Yo no sé tú, pero el niño o va a la playa este verano o te hace una matanza en el McDonald's.